El complejo deportivo, La Cocha, invita a la gran final del campeonato de indoor fútbol, La Cocha 2017, con un espectacular baile de premiación, sábado 2 de diciembre, 2 de diciembre, 18 horas, con la presentación de la gran orquesta, Grupo Mayas. Versus la orquesta, Rumba 2, evento a realizarse, en el sector de los óvalos, en las instalaciones del complejo, La Cocha, auspicia Muebles Sani. La Cocha